Para olvidarme, devuélveme mis sueños que te puse ¿Cómo estás? Yo soy un buen de alquilado ¿Cómo estás? ¿Listo o qué? Bien Bueno, para ti Con toda la cámara, con toda la música Te mando, si hace tres noches tú y yo habíamos quedado en algo ¿Qué está pasando? ¿O es que quieres que pueda decidir cómo y cuándo? Escúchame, hace rato aquí todo cambió Ya no soy yo quien te espera Ya no jugamos a tu manera Y alquilado Pero es tu culpa, cuando te quise lamentablemente nunca Me devolviste el amor que yo te daba Y ahora no quiero ni siquiera contestar tus llamadas ni nada Es que no eres tú, soy yo Ahora es mi turno El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó Mi número cambió, no me llames yo te llamo No me llames yo te llamo No me llames yo te llamo No me busques más Perdiste el chance conmigo Te trataste mal, mejor que un enemigo Y yo sé que tú estás arrepentida Y yo sé que de este rollo no hay salida Pero es tu culpa, cuando te quise lamentablemente nunca Me devolviste el amor que yo te daba Y ahora no quiero ni siquiera contestar tus llamadas ni nada Es que no eres tú, soy yo Ahora es mi turno El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó Mi número cambió, no me llames yo te llamo No me llames yo te llamo No me llames yo te llamo No sé quién esperas que conteste tu llamada Si es esa persona que algún día a ti te amaba Ya no, ese no soy yo Y ahora ves que no aguantas perder Conmigo te faltó mucho por recorrer Y aunque ella, mi amor te quise tanto No soporto que me estés llamando Dejes un mensaje después del tono